¡Hola cacharritos kawaii! ¿Qué tal están? Espero que estén muy muy bien, bueno, muy ausente, la verdad, ¿cierto? Muy ausente. Bueno, ¿cómo sale el título? Vamos a hacer un vídeo de, bueno, prácticamente no es un vídeo, sino un dibujo para recordar pues muchos cambios, cambios muy grandes a través de mis dibujos. Cuando empecé a dibujar a través de mi fece, mi primer fece, que fue en el 2017, la verdad. Cuando ya había conocido la aplicación Adamino y pues, ya era muy fan de Sonic, pero nunca sabía dibujarlo. Y eso más que nada. Y pues, como estoy también en cuarentena, Chile ya está en cuarentena. Bueno, unos sectores. Bueno, y de esos sectores salgo yo, así que F. Y pues, qué mejor hacer lo que dibujar un rato, para quitarme el estrés. Pues, la verdad, estaba como algo aburrida. Yo decía, ¿podría haber un cambio si modifico? Bueno, no modificar, sino ver cómo evolucioné, se le puede decir, en el dibujo de antes, ahora. Y veo que hay un cambio bastante grande y me encanta cómo quedó. O sea, me quedó, me gustó cómo quedó el resultado. Me fascinó, aunque no me gustó la parte cómo me quedó al final, como el fondo y todo eso. Me encontré algo muy, muy fácil, muy, muy simple. No me gustó, es lo único que no me gustó. La verdad, y sigo sincera, hace mucho tiempo que no hago cuerpo completo, sino solamente, como es casi 100 pésame, que mostraré los últimos ahora, que solamente muestro la parte de encima, o sea, de la cintura para arriba. ¿Por qué no soy de hacer pies? Con suerte la base está como lo hago. Y más ahí, sobre todo, como que... No, no puedo, no sé. Me costó un mundo. Ni se imaginan cuánto me costó. Pero bueno, es que es mucho tiempo y falta práctica. Lo que sí que me encanta son los zapatos. Me encantó, aunque no quedaron como salían antes, que eran como medias fotos, pero... ¿Será, será? Me he dado cuenta de que sí hubo un buen cambio. Yo pensaba que no había ningún cambio, que eran los mismos dibujos que siempre hacían, tanto en el cuaderno que tanto en digital. Aunque yo no sé si le pasa a otras personas de que cuando dibujan, no les sale lo mismo que en tradicional. Y yo como... Eso es verdad. Como que, cuando estás dibujando en tradicional, como que te equivocas y dan ganas de hacer CTRL-Z, CTRL-Z. Y eso está mal, está mal, porque no hay que hacer eso. Está malpísimo. Y pues... No, no me gustó. Y no... Hace tiempo que no lo hago tradicional. Y cuando tuve mi tableta, uff, uff, amigos, uff. Un chingón, pero valió la pena el sacrificio para poder tenerlo. Y... Bueno... Hablo bajito, porque mira, aquí son las... Dos de tres. Es... Es de noche. Y estoy editando esto de noche, así que... A lo mejor el domingo estará listo. Mañana. Sábado. Sábado 21 de marzo. Así que esto. Y... Ahora que estoy viendo la edición... Me gustó como era antes el estilo del pelo. Era como medio cafecito. Era como... Súper antiguo. Me encantaba. Las sombras así no las puse como... Como decirlo... Eh... Estilo... Eh... Como desenfoque. Porque no me llamaba mucho la atención, la verdad. Y pues yo decía... Podría hacer algo mejor. Pero nada. Dejémoslo así simple. Y me gustó como quedó con el polirón y todo eso. Me llamó mucho la atención. Y pues... La verdad no... ¿Qué puedo decir? Es un gran dibujo. Eh... Admito que fue uno de los primeros. Y que fue lo que más... Dibujos tengo de esos. Y gracias a eso avances. Dibujos e inspiración. Que eso es lo que mucho que hay que tener. La inspiración es la que me motivó a seguir haciendo GCS. Y... Eso. La verdad... Uh... Llevo cuatro minutos hablando. Qué emoción. Ah... Y pues... Eso. La verdad... Me sorprende que... Que haya avanzado. Me di cuenta al final ya que... Como que... Wow. Quedó más rellenita. Antes era muy delgado. Aparecían las minas de One Piece. Jajaja. Y no... Me encantó como quedó. Me... Me considero ya como una persona ya que evolucionó como era antes. Y... Pues... Eso es genial. Soy de muy pocas palabras para hablar de estos temas. Pero bueno. Eh... Más que nada eso y... No sé. Tenía ganas de dibujar. Ya que también hace mucho tiempo con todo este asunto de... Bueno aquí en Chile estaba el estallido social. Y ahora con lo del coronavirus pues... Ni tiempo tenía. Y ahora que tengo tiempo. Pues... Qué mejor. A poner mal día. Aunque... Pinches clases tengo para rato. Así que... Es como una penita. La verdad. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Like y suscríbanse. Que el dibujo va a estar en DeviantArt. Cuando ya lo esté subiendo ya va a estar en DeviantArt. Así que... Eso. Cuídense un besito. O sea... Cuídense un besito. Estoy mal amigos. Estoy mal. Estoy mal así que eso. Y si no estoy conectada en YouTube. Y no subo mucho video. Pueden seguirme en DeviantArt. Que casi siempre subo unos cuantos dibujos. Y... Eso. Que les vaya bien. Nada más. Adiós cacharritos kawaii. Estoy mal. ¡Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.